En plenario nacional, ayer se ha definido ir a un plan de lucha, una jornada nacional de lucha con paro y movilizaciones y cada conducción provincial y también dentro de los organismos van tomando sus modalidades, digamos. Lo que nos surge es el vencimiento del contrato trimestral que tiene por decreto mi ley de su transrupción de 65.000 compañeros y compañeras. En realidad en cada vencimiento, cada trimestre se despiden X cantidad de compañeros y compañeras y ahora se están venciendo 65.000 contratos que se van renovando trimestralmente que antes se renovaba anualmente una modalidad de ley marco que tenían dentro del Estado y otras modalidades que se renovaban por decreto anualmente. Desde la llegada de mi ley por un decreto cambió eso, se renuevan cada tres meses y cada tres meses estamos pasando por una zaranda y parece que somos cascotes, estamos quedando cada vez menos. Ni siquiera te informan los despidos, a mí no me han informado el despido todavía, ni a los 90 casi compañeros de aquí del Ignacio y Santiago, ni del resto de la delegación del país. Nosotros pensamos y creemos que, bueno, debería la CGT y otro gremio que movilizan grande, tenemos que empezar a ganar la calle de la única manera. De hecho, Macri primero pierde la calle y después pierde el gobierno. Y a mi ley también, nosotros ya tenemos que dejar la resistencia y empezar también a ir por un poco más y empezar a ganar la calle, pero comprometer a la sociedad que también está siendo ajustada. No solamente el Estado Nacional, los empleados del Estado Nacional, sino conozco muchos compañeros y compañeras de los privados que están quedando sin trabajo, los aumentos de los servicios, o sea, los tarifazos, no se puede llegar a fin de mes. La gente tiene que dejar ese modo anestesiado que ha estado todo este tiempo creyendo en un mesía que nos decía que teníamos que sufrir y después venían cosas mejores, la fuerza del cielo y todo esto que no va a ocurrir y cada vez estamos más empobrecidos como sociedad. Nosotros en INACI, en el Instituto de Agricultura Familiar, en Santiago del Estero, estábamos 94 compañeros y hoy están 5 compañeros que han quedado con distinta licencia por maternidad u otra enfermedad. Después del resto, todo ha sido despedido sin discriminación de delegados gremiales. Gracias por ver el video.